Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mis hermanos, ser tierra buena, que da mucho fruto y fruto sabroso, es vivir en ese ejercicio de ir a Jesús, para encontrar alivio en medio de nuestras preocupaciones, fatigas, enfermedades, unir a Él en su palabra, en la Eucaristía, en la intimidad de los sagrarios, en el amor al hermano más necesitado. Pero también, ser sembrador, es vivir en la exigencia de aprender de Él, a ser mansos y humildes de corazón. Es un aprender, amar como Él, para que conducidos por el Espíritu Santo, nosotros seamos testigos de su amor, aprendiendo a descansar también en Él. Hoy la Virgen del Carmen viene en nuestra ayuda, para que seamos más sencillos, contemplativos y consagrados como siervos a las cosas de Dios, porque sabemos ir a Jesús y sabemos aprender de Él. Jesús nos ofrece el descanso que renueva nuestra vida y nos relanza a una vida, una vida nueva. Por esto, tenemos que renovar nuestra vida, escuchando estos verbos para vivirlos en exigencia. Jesús nos dice, vengan a mí. Nos dice, tomen mi yugo, aprendan de mí, y encontrarán descanso. ¿Qué esperamos? El yugo del Señor es suave y su carga es ligera. Vayamos a la fuente que sacia la sed. Dejemos ya los charcos que nos esclavizan y nos embrutecen. Endurece nuestra mente y nuestro corazón. Mis hermanos, no seamos tercos, yendo a los charcos. El Señor nos espera para darnos alivio, descanso y misión. El Señor es la fuente. Escuchemos un pensamiento de Gandhi. Ya te sientas fatigado, ¿no? Hombre, no descanses. No ceses en tu lucha solitaria. Sigue adelante y no descanses. Caminarás por senderos confusos y enmarañados. Y solo salvarás unas cuantas vidas tristes. Hombre, no pierdas la fe. No descanses. El mundo se oscurecerá, y tú verterás luz sobre él, y disiparás las tinieblas. Hombre, aunque la vida se aleje de ti, no descanses. Hombre, no descanses. Procura descanso a los demás. Mis queridos hermanos, con el descanso reparador de nuevas fuerzas que nos ofrece Jesús, nosotros ayudaremos a que los otros descansen. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.